¡Siquillo! Le traigo aquí esta carta que mi niño hizo a los reyes y como me llega el arma la comparto Voy con ustedes dentro de su inocencia y sus letras temblorosas no se ha cortado ni un pelo a la hora de pedir cosas Me va a ponerme las gafas porque te juro por mi madre que no veo usted me disculpa si me trabo es que me emociono si la veo queridos reyes a ver si ustedes me echan cuenta porque este año no he podido ser más bueno para mi padre quiero un barco tras de otro en achillero para mi padre que deje las casas puertas y que lo cuide viejecito por las casas esta barbaíta ya hace tiempo que la miro y no está guapa si puede ser a mi hermana mi usted los materiales para que pueda ser la tarea si puede ser para mi abuelo también el pobre ya está torpe una sillita de rueda perdónenme si al escribir esta carta el pecado de abanicia pero como reyes hagan algo don Felipe donde a Leticia ya no leo más digan ustedes con esto que hago a ver si los reyes se pañan por fin sirve en parado por fin sirve en parado